Aplausos Que pase el acusado ¿El acusado es usted? No, no, señor juez, yo soy el policía, el acusado es este Ah, bueno, perdón, me voy a poner la gafa porque si no, soy capaz de condenar a mi padre, como no A ver, siéntese Usted, no, usted no ¿Cómo se va a sentar usted? ¿El acusado? Usted puede ser de pie, hombre Bueno, vamos a ver, vamos a ver Según leo aquí, usted mató a su cuñada el 22 de junio del año 62 ¿No es así? Pues no sé si fue el 22 de junio o el 5 de agosto, no sé, porque hace tanto tiempo Bueno, lo mismo da, el caso es que usted la mató, ¿no? Sí, señor Bueno Vamos a ver, que ya me enteré ¿En qué mundo vives tú? Pero tú, ¿qué te has creído? ¿Cómo te crees que se puede matar así? ¿Tú no sabes que te ha prohibido matar? ¿Eh? ¿Tú no lo sabes? Pues no, no lo sabía Pues está prohibido Y lo dice el código penal y hasta el catecismo Pues si lees el catecismo verás que pone No debemos matar a la cuñada de mi prójimo O algo así es La cuestión es que no se puede matar Como era un familiar Ah, claro, como era un familiar, muy bien O sea, como era un familiar, yo llego a mi casa, mato a mi mujer, a mi suegra Tres nietos y me quedo tan a gusto, ¿no? ¿Vosotros de la familia? No, hijo, no No se puede matar Usted perdone Yo... Ah, usted perdone Pues esto te va a costar muchos años de cárcel, ¿eh? Pero que muchos años Si yo a mi cuñada la quería mucho, pero... Sí, lo entiendo Espera un momento, mira Yo lo que quiero que entiendas bien Y a ver si nos aclaramos Es que A mí Personalmente O sea, ni me importa tu cuñada Ni me importa nada Si yo no fuera juez, a mí me da igual O sea Suponte que yo soy albañil Y estoy en el andamio Y viene un compañero y me dice Oye, uno ha matado a su cuñada A mí qué me importa, ¿comprendes? ¿Eh? O que yo fuera El lugar de juez Fuese coronel Y tú un soldado Y vienes y me dices Mi coronel le mataba a un enemigo O a dos, o a treinta Y yo te digo Muy bien, soldado Y te pongo una medalla ¿Por qué? Porque has matado en defensa de la patria ¿Eh? Pero aquí no En este caso has matado por capricho ¿Eh? Es distinto Es distinto que te digo yo Si lo hubieran matado en defensa propia Que tu cuñada Tú hubieras atacado Y tú En defensa propia La cosa cambia Aquí era en defensa de la patria Como soldado Y esto hubiera sido en defensa propia Que eso tiene siempre un atenuante Y menos mal Menos mal Que no la ha matado de noche Porque si la matas de noche Tienes nocturnidad y alevosía Y ahí te cae la perpetua Que esa sí que ¿Eh? La perpetua Bueno, pues Rebájeme un poco la condena ¿Pero cómo te agarras? ¿Pero qué te crees? Que esto es una boutique ¿Eh? Que hacemos rebajas de verano Hombre, esto es un juzgado Hombre Y te tengo que condenar a 40 años Como hace tanto tiempo Yo... Ah, sí Hace tanto tiempo Oye, sabrás que Tengo mucho trabajo Mira Cada día me tengo aquí Robos del 53 Violaciones del 61 Estafas del 47 Tú no tienes ni idea Lo que es estar aquí ¿Eh? Además Mira Te voy a condenar A 40 años Y un día Por ejemplo Te puedo quitar el día Ya Para que no digas Hombre Que antipático este juez El día te lo quito Te lo dejo en 40 años ¿Cuántos tienes ahora? 30 ¿Qué te parece? Sales con 70 En la flor de la vida ¿Eh? Te anotas al incenso Y te llevan a Benidorm A Torrevieja ¿Has estado con la de Torrevieja? No ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay Torrevieja! Ni Tahití Ni Hawái Ni Cancún Torrevieja Eso es Eso es Mira Palmeras Por todos los lados Te asomas al mar Unas cuaguas transparentes De los peces por abajo A 40 metros Es un pezo Y no saben lo que es la playa Mujeres O las mujeres Con el tolés ¿Entiendes? ¿Tolés? ¿Eso qué es? ¿El qué? El tolés No sé Lo he oído decir Que van con tolés Creo que es que van Con poca cosa Hombre Me va asomando Y entonces Te veo ya en la maca Tumgado Haciendo La envidia que me da No te puedes imaginar Mira Si yo le vas a ver Soy yo el que mata a mi cuñado Dígate lo que te digo En serio Porque entre estar En Torrevieja En una maca A estar aquí Detrás de la mesa Es la diferencia que hay ¿Eh? Vale Anímate Que dentro de 40 años Estás en la calle ¿Eh? En la flor de la vida A gente Llévenlo a la cárcel Que le den una celda Si es posible Con vistas al mar ¿Eh? Y la cama de matrimonio ¿Eh? Para que te duermas A gusto y ancho Bueno Mucho gusto Hasta luego Ha sido un placer Condenarte Eh Ay Así todos los días Esto es una Una lucha Cada día más delincuencia Que si las Tráficos de influencias Que las prevaricaciones Que las corrupciones Ay Dios mío ¿Quién me mandó a mí Meter en esta profesión? Gracias Gracias Gracias